Música Bueno, gracias por acompañarnos en este acto organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo para dar nombre oficialmente a este parque como Antonio García Martín de las Mulas que nos acompaña por aquí, lo tengo por aquí detrás Bueno, es una solicitud que nos realiza la Asociación de Vecinos de la Barriada de las Mercedes fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal y con ello se quiere reconocer la labor humanitaria de Antonio Mulas como lo conocemos todos labor humanitaria con todos los vecinos de Almendralejo motivo por el que ya el pasado año también se le otorgó la medalla de Almendralejo durante la celebración del Día de la Constitución por sus manos han pasado miles de vecinos a los que ha recibido con la amabilidad y con la simpatía que le caracteriza que caracteriza al enfermero más popular de Almendralejo, podríamos decir Bueno, portavoz en la ciudad de la hermandad de donantes de sangre de Badajoz no es la primera vez que se reconoce la labor desarrollada por Antonio ya que cuenta con múltiples reconocimientos como por ejemplo el Premio Policía Local Ciudadano Ejemplar también el galardón del Colegio de Enfermería diversas distinciones del Ayuntamiento de Almendralejo o el título de buena persona de la Congregación de los Luises fundador de ALREX también recibió el Premio al Voluntariado Social de la Junta de Extremadura en 2018 o el Premio de Includes en 2022 entre otros son muchos galardones a los que ahora se suma este reconocimiento que viene, como les decía, de parte de la Asociación de Vecinos o al menos fue solicitado por la Asociación de Vecinos de la Barriada de las Mercedes así que vamos a dar paso a la presidenta de esta asociación Paqui Trinidad, por favor Buenas tardes Estimados vecinos de las Mercedes y distinguidas autoridades municipales hoy nos reunimos con profundo agradecimiento y gratitud en el corazón quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Almendralejo a la Corporación Municipal y a todos los miembros de la Asociación de Vecinos de las Mercedes por hacer posible este emotivo momento en este momento tan especial no puedo dejar expresar un profundo agradecimiento a María del Carmen Fernández y vecina y secretaria de la Asociación fue ella quien elevó la propuesta de honrar a Antonio García Martín de las Mulas a través de este monolito y estamos eternamente agradecidos por su iniciativa nos encontramos aquí para rendir homenaje a un ser excepcional alguien que ha tejido con generosidad y entrega un vínculo especial en nuestra localidad Antonio García Martín de las Mulas su labor como enfermero marcada por la desinteresada dedicación y especialmente en los días oscuros de pandemia se convirtió en luz para muchos de nosotros Antonio Mula como cariñosamente le llamamos ha sido el rostro de bondad, la simpatía y miles de vecinos ha experimentado consuelo de sus manos áviles recibiendo no solo cuidados expertos sino también el calor humano que define su amabilidad su moto ha sido símbolo de su disposición constante acudiendo siempre que lo hemos necesitado en los momentos más desafiantes su espíritu solidario ha brillado con fuerza recordándonos la importancia de la empatía y la colaboración este monolito no solo un tributo a Antonio García Martín de las Mulas sino también un símbolo duradero de nuestra gratitud colectiva que sirva como recordatorio de su impacto positivo en nuestras vidas y como inspiración para las generaciones futuras en nombre de la Asociación de Vecinos Las Mercedes agradecemos sinceramente a todos los presentes por unirse a nosotros en este motivo acto sigamos construyendo juntos una comunidad fuerte, unida y siguiendo el ejemplo y dedicación y altruismo de Antonio en los abrindados muchas gracias bueno pues vamos a escuchar ahora al protagonista de esta jornada Antonio Mulas por favor venga tú puedes autoridades amigos, vecinos, familia profesores, maestros de mi época de San Francisco mi amiga Lola, presidenta de la hermandad de la hermana de sangre María Manoli, Manoli, Manuela Macías secretaria del Colegio de Enfermería gracias por acompañarme en este hombre podéis comprender que es muy emocionante para mí estar rodeado de vosotros yo he tenido bastantes reconocimientos que me habéis hecho como había tantos años de Manuel mi policía local la asociación de Luise el Colegio de Enfermería sería innumerable pero el año pasado ya me da ya la mentalesco que para mí ya era el sumo yo no podía aspirar a más ni pretender más pero claro, ya dejáis caer con esto porque la culpa la tiene la asociación de vecinos de la muerte claro, hay que reconocerlo pero yo ya no puedo ya no puedo es demasiado para mí yo acepto tengo la enorme gratitud a todos vosotros a las asociaciones al ayuntamiento que se me ha olvidado decirlo dar las gracias al décimo ayuntamiento por este deportamiento que tengo de reconocimiento y de mérito pero yo que he hecho yo no he hecho nada he invitado a hacer mi profesión a colaborar con las instituciones que he podido que me ha padecido y nada más simplemente yo no he pretendido ni he buscado ningún reconocimiento pero claro ya es que ustedes me desvornan ustedes me desvornan no puedo más no puedo más tú eres una buena persona lo acepto humildemente un acepto humildemente y nada por lo demás que más quiero tener por día que estupendo pero vamos yo lo asumo con mucha humildad asumo todas estas distinciones con muchísima humildad no sé más qué decir gracias por acompañarme pues mira ahora vamos a disculpar la ausencia del alcalde don José María Ramírez que por motivos de salud no nos puede acompañar pero sí que va a intervenir en este acto la primera teniente de alcalde que es doña Raquel del Puerto buenas tardes a todos y a todas en primer lugar como bien ha dicho Juanjo quiero disculpar a José María Ramírez que por motivos de salud tiene un resfriado bastante importante no puede estar hoy aquí ha hecho todo lo posible por intentar estar porque Antonio sabe que te aprecia mucho pero no ha podido ser así que nada muchísimas gracias a todos los que hoy estáis aquí para compartir este día tan especial tanto para el ayuntamiento como para la asociación de vecinos de la barriada de las Mercedes y por supuesto para el protagonista Antonio así que para su familia y amigos que no han querido perderse este momento tan especial la verdad es que hoy nos había salido un día de otoño de lluvia de niebla pero parece que que ha jugado a nuestro favor y que también incluso el tiempo el clima te aprecian Antonio y nos ha dejado este pequeño espacio para que podamos tener para que pueda tener lugar este acto aunque sencillo pero muy emotivo y que ya teníamos planeado con anterioridad hoy es un día de gratitud en primer lugar pues a la barriada a la junta directiva y a los socios que hicieron esa propuesta y que se aprobó por unanimidad en el pleno de la corporación municipal Paqui yo me acuerdo el día que vinisteis con esa maravillosa propuesta la ilusión con la que veníais y que por fin hoy se hace realidad así que enhorabuena también a vosotros Antonio creo que tiene que ser muy satisfactorio que los reconocimientos y las proposiciones las condecoraciones vengan de almendrales que son personas con las que tratas día a día personas con las que a las que has curado a las que has tratado y que en definitiva compartes el día a día en tu ciudad ¿no? pues igual que ocurrió con la medalla de almendralejo como se ha comentado anteriormente que fue a propuesta de la asociación de mayores hoy nos encontramos aquí en este parque a propuesta como se ha dicho de la barriada de las Mercedes y en segundo lugar quiero agradecerte a ti Antonio pues tu trabajo incansable y tu dedicación no solo por tu labor como enfermero sino también en los donantes de sangre y como ha comentado Juanjo en muchas asociaciones esa labor tan desinteresada y que me consta que te tienen mucho cariño con la asociación de Albrecht y en Includes hay muchas palabras que podrían definirte sencillez honestidad cercanía tu pasión por lo que haces o tu cariño en definitiva son todas palabras que perfectamente te define y eso precisamente es lo que te hace grande hoy creo que es un honor para el pueblo de Almendralejo que este parque que visitan tantas familias y que está lleno de vida pues que cuente con tu nombre que contenga tu nombre es un parque que además pues nos va a recordar cada día tu bondad y que al estar cerca de un centro infantil va a estar lleno cada día tanto de vida como de sonrisas además también quiero recordar que con la inauguración de este parque de Antonio ponemos compromisos o sea cumplimos otro de los compromisos adquiridos en el pleno de la corporación de Almendralejo del reconocimiento y homenaje a personas que han sido importantes en Almendralejo y que en definitiva han hecho mejor nuestras vidas ya lo hicimos con la la glorieta de Melchor Trejo así como con la sala de lectura de Silvestre Gómez Zafra y próximamente lo haremos con la la me saldrá poniéndole nombre a los estudios de Radio Comarca de Barros de Eugenio Grajera López Consuelo y ya no me estiendo más porque lo importante es a lo que hemos venido pero primero antes de descubrir ese monolito vamos a darle un pequeño detalle tanto a la Asociación de Vecinos de la Barriada de las Mercedes como Antonio muchísimas gracias que se ha convertido a la Asociación de Vecinos de la Comunidad de los que no han estado de la Comunidad de las Ciencias de la Comunidad de la Comunidad Gracias. Gracias. Vamos a descubrir el monolito. Que nos acompañe también la presidenta de la asociación de vecinos, Pati. La compañía Antonio. Y a Raquel, que vamos a descubrir este monolito. Y ya queda inaugurado este parque, ya con su nombre oficial Parque Antonio. Ponte para al lado. Ponte aquí, ponte aquí y al lado. Al lado. A mirar por aquí a Antonio, por favor. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Anda, hijos. Escríbete al canal. ертв